Ven y únete a la Marcha de las Naciones 2023 para el 75º aniversario de Israel. Unidos a miles de personas de todas las naciones, marcharemos en Jerusalén y diremos, Israel, no estás solo. Juntos llegaremos al corazón de Dios en la conferencia en Jerusalén. Con el mensaje de amistad y la voz de la reconciliación, marcharemos en 10 ciudades de Israel. Nos encontraremos con los sobrevivientes del holocausto y sus familias y estableceremos relaciones personales. El gran acto de clausura frente a la Knesset hará la Declaración de las Naciones visible para todos. Ven a la Marcha de las Naciones 2023 en mayo para bendecir a Israel y formar parte de esta experiencia que cambiará tu vida. ¡Inscríbete ahora en www.marchofthenations.com!